Mira, Jesús, Jesucitado, mira, mira, la tumba está vacía, el Padre ha besado en él. Pascua de la Resurrección del Señor, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro, los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró a los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cristo ha resucitado, así lo confesaron los apóstoles, y en el texto que hemos escuchado. Cuando todo parecía que había terminado en una tumba, como siempre, hallaron la tumba vacía y anunciaron que había sucedido lo imposible y lo nunca visto. Que Jesús el justo había sido rehabilitado por Dios, había resucitado. La resurrección de Jesús fue para los apóstoles la clave para entender el plan de Dios. La resurrección no es un volver a la vida para volver a morir desesperadamente. Cristo resucitó y venció la muerte. El que murió, bajo Ponce Pilato, es el Señor resucitado de entre los muertos. Jesús vive ya para siempre y no vuelve a morir. Entonces ya hay camino hacia una nueva humanidad. Y así ha nacido en el mundo una esperanza contra toda esperanza. La acción y la pasión de los que luchan y esperan no será confundido. Jesús se encabezó al triunfo de la vida. Es el primogénito. Si Él ha resucitado, también los que luchan y mueren como Él resucitarán. Creer en la resurrección de Jesús no es sólo tener, por cierto, que resucitó, sino resucitar con Él. Porque es vencer ya en esta vida por la esperanza, la desesperación de la muerte. La muerte es el último enemigo y el arma más poderosa de todos los enemigos del hombre. El poder de la muerte se anuncia en el hambre, las enfermedades, la explotación, la marginación, la injusticia, la violencia, etc. Y todo cuanto mortifica a los hombres y a los pueblos. Creer en la resurrección de Jesús es sublevarse ya contra ese dominio de la muerte. Que el Señor los bendiga. A todos, que escribió el Señor, aleluya, aleluya, Él resucita hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.